Primaria es una muy buena iniciativa que ponderan, digamos, todos los que están dentro del Consejo Federal de Educación, ¿no? Así es, bueno, en esta última sesión del Consejo Federal se ha presentado, ya lo habíamos aprobado en sesiones anteriores, pero ahora ya se presentó el material, que ya ha pasado los procesos de selección, edición e impresión, que se van a distribuir a partir del mes de marzo en todo el país. Son libros escolares que están destinados, en el caso de educación inicial, para los niños, niñas de salas de 3, 4 y 5 años, que van a recibir dos textos de literatura cada uno para llevar a su casa. Y en el caso de la escuela primaria, libros de apoyo escolar en las distintas áreas, en este caso cuatro libros por cada niño o niña, libros que van a ser de su propiedad, libros para ser leídos, trabajados, rayados, manipulados, explotados para la educación, para nosotros es una gran alegría. Son, en este caso, a nivel de la jurisdicción nacional, 7 millones de libros. Y en el caso de la provincia del Chaco, estamos alrededor de unos 256.000 libros que van a ser distribuidos para que los docentes tengan un material. Ustedes saben, los libros de texto no son la única fuente de trabajo en el aula, pero son una herramienta muy importante para poder unificar una programación, para tener una guía, para que los padres puedan acompañar también a sus hijos en su casa, porque de ese mismo libro de texto pueden darles una mano. Y bueno, me parece que esta es una manera excelente de cerrar nuestro periodo 2021. Ministro, ¿se llegó el reclamo de la comunidad educativa de la Escuela de Música de la IPEA? ¿Y qué piensa en referencia a esta cuestión? Sí, me ha llegado por vía de medio y también por un pedido formal de audiencia de autoridades de la escuela. Los voy a recibir la semana que viene. Entiendo que es un tema que tenemos que seguir trabajando. Se les ha informado, por ahora, así puesto en común algo que ya es conocido. Ustedes saben, la competencia de los títulos y la posibilidad de trabajar no es una potestad que tenga el Ministerio de Educación o el Ministro de Educación exclusivamente, sino que es una situación que se dirime en una mesa técnica que está compuesta por gremios, por sindicatos. Es allí, en esa mesa técnica, en donde se decide la competencia que tiene cada título. Yo creo que ahí hay un espacio para construir, para trabajar. Mi aspiración es que se pueda considerar la situación de que esos títulos continúen siendo los habilitantes para el ejercicio. Esta es mi vocación, pero por supuesto, entiendo perfectamente y respetaré las opiniones técnicas que surgen de esa mesa de consenso, de la mesa técnica. En esa mesa técnica lo que reclamaban los directivos de la comunidad educativa es que ellos, como parte interesada, no fueron convocados. Usted, claramente, esto escapa a su gestión, pero ¿usted entiende que las partes interesadas deben conformar parte a la hora de esta discusión de estos temas? Bueno, ha pasado. Este es el dispositivo que nosotros tenemos. Lo que ha pasado en otras oportunidades, yo lo recuerdo en mi experiencia anterior como decano de la Facultad de Humanidades, es que nosotros hemos acercado una opinión a esa mesa técnica con fundamentos y en la mesa técnica se ha oído esa opinión. Así que no creo que esta sea una situación distinta donde podamos acercar a esa mesa la opinión que tenemos nosotros y que, por supuesto, demanda la comunidad, de padres o de los mismos estudiantes egresados con ese título. Así que ahí hay una situación de diálogo completamente posible. ¿Es imposible tener una reunión con los gremios docentes de la provincia del Chaco para evaluar lo que va a ser el presupuesto para el año que viene en materia salarial? No, no, no. De hecho ya lo estamos haciendo. Ocurre que no es la convocatoria formal en términos de mesa. No es de mesa formal, pero sí ya he invitado la invitación a algunos de los gremios para que podamos ir hablando y definir los distintos temas. Hay uno que necesita de una resolución a nivel nacional y en este caso tiene que ver con lo que se acuerda en paritarias en torno de la cuestión salarial. Que de vuelta, a mí me gustaría poner en relieve que no es el único tema que se tiene que discutir en la mesa paritaria, hay otros temas de interés gremial. ¿Y la paritaria va a pasar para febrero? El, bien digo, el Consejo Federal acordó en esa mesa paritaria, yo participaba en ese momento en el Comité Ejecutivo y acordamos la convocatoria paritaria nacional para la primera semana de febrero. ¿Se puede evaluar, por tanto, el año, las tres partes de la educación, estamos hablando de la estructura, estamos hablando de la educación y estamos hablando de los salariales, bueno, los salariales más o menos es la verano. Bueno, ¿cómo evalúa este proceso el Ministerio de Educación de la Provincia? Bueno, con toda la salvedad que requiere el caso, por ser yo el interesado, pero desde esta posición de ministro y estos tres meses de gestión que estoy llevando adelante, mi evaluación es absolutamente satisfactoria. Estoy muy, muy contento con lo que hemos realizado, que además forma parte de un proceso de continuidad de este gobierno. Yo agradezco profundamente el acompañamiento de nuestro gobernador en las tres patas que tiene la cuestión educativa. Primero, con un plan de horas que es fundamental, fabuloso en la provincia, cerrando refacciones, inauguración de escuelas, de distintos edificios. Ahí hay, digamos, una tarea cumplida y un desafío, porque ustedes saben, tenemos un sistema muy extenso, más de 2.500 establecimientos que hay que atender, mantener. La pandemia ha sido muy, muy perjudicial en la cuestión de los edificios, ha impactado en esto, en el mantenimiento, pero estoy satisfecho con eso. Respecto de la cuestión salarial, más que satisfecho, nosotros hemos podido, coincidiendo con la recuperación económica, coincidiendo con la salida de la crisis, poder ofrecer a la docencia, no solamente el producto de la cláusula gatillo, que es un cálculo cerrado, matemático, sino también un incremento real del 7%. Gracias.